Es un espacio de puertas abiertas, no es un espacio de puertas giratorias. Es decir, nosotros creemos que hay que respetar el mandato de cambio. La gente no nos dio un cheque en blanco, la gente votó un cambio y ese espíritu hay que respetarlo. Por eso digo de puertas abiertas. Quien quiera sumarse a Cambiemos y llevar adelante los preceptos del presidente de la nación y de los partidos que lo integran, es bienvenido, pero no desde la especulación. Quien piense que se suma por algún rédito electoral o porque Cambiemos está en franco crecimiento, está confundido. Acá hay que sumarse por una convicción de transformar la provincia. La provincia del Chubut estuvo mucho mejor de lo que está ahora. Hemos tenido buenos gobiernos, hemos tenido mejor calidad de vida y Cambiemos aspira a volver a reconstruir ese Chubut. ¿Cuáles son los desafíos? ¿A corto plazo o mediano plazo para la provincia? A corto plazo, y en esto nosotros acompañamos los esfuerzos del gobernador, es lograr equilibrar las cuentas de la provincia, llevar adelante una racionalización del gasto y un reordenamiento de la administración pública con todo el desafío que ellos llevan, porque atrás hay familias, atrás hay empleados, pero nosotros creemos que la provincia necesita reorganizarse administrativamente, así que me parece que ese es el desafío urgente. Y el desafío en el mediano plazo es lograr cambiar la matriz productiva de nuestra provincia. Nosotros tenemos infinidad de opciones para desarrollarla. Una de ellas es las energías renovables y lo estamos llevando adelante. El programa Renovar 1 y Renovar 2 para energías alternativas fue muy eficiente en el país y también en nuestra provincia, ahí tenemos una beta. El turismo creo que es una industria, y hay ejemplos en el mundo, es una industria que si uno la aprovecha bien puede ser más importante que las industrias tradicionales, así que nosotros tenemos mucho para dar, nuestra cordillera, nuestros mares. Creo que por ahí pasa el debate, pero te repito, para dar ese debate nosotros tenemos que jerarquizar la política, volver a que los mejores vuelvan a la actividad pública.